Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, se lo escucha. Ok, excelente. Bueno, vamos iniciando. Permítanme, solo estoy configurando por acá. Bueno, igual ahorita está lloviendo, ¿verdad? En algunas partes de acá de San Salvador, ¿verdad? Vamos a tratar la manera, ¿verdad? De hacer la sesión, ¿verdad? Bastante interactiva, ¿verdad? Para que igual vean los compañeros, vean, que no puedan asistir, ¿verdad? Lo puedan ver en diferido, así que bueno. El día de ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando de algunos temas súper importantes, ¿verdad? O sea, referente al inbound marketing. Entonces, ¿se recuerda compañera Claudia María García Rodríguez? ¿Nos pudo acompañar el día de ayer? ¿De qué estuvimos hablando el día de ayer en la sesión? Para hacer un breve análisis o repaso. Buenas noches. Estuvimos hablando de qué se trata el inbound marketing. ¿Para qué nos estuvimos presentando? Y también para qué, ¿cuál es la finalidad de aprender a manejar el inbound marketing? Ok. Excelente. Gracias compañera. Compañera Wendy Marisol Rivas. Se encuentra por ahí. Buenas noches. Ok. Compañera Jocelyn Castro. ¿Qué estuvimos abordando el día de ayer en la clase? ¿Se recuerda? Hola, hola. Buenas noches. Bueno, principalmente se conocieron algunos de los conceptos de marketing, la pirámide de Edgar Dale. Y también vimos lo de la realidad aumentada con respecto al marketing, que fue el chat GPT y los prompts. Se pueden poner en práctica y cómo lo podemos utilizar. Ok. Bueno, así como afirmaban los compañeros, ¿verdad? El día de ayer, ¿verdad? Estuvimos abordando una etapa introductoria, ¿verdad? Ahorita pues no hemos entrado en materia así, ¿verdad? Ya en lo práctico y también en lo más fundamental, ¿verdad? Con las bases conceptuales, ¿verdad? Pero queremos nosotros, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Se lleven un aprendizaje, ¿verdad? Un aprendizaje equilibrado. Un aprendizaje tanto la teoría como la práctica. Lo llevemos a la par. Entonces, la recomendación que les hago, ¿verdad? Para que ustedes, ¿verdad? También vayan practicando. Es que en el grupo, yo ahí compartí las herramientas que estuvimos ocupando el día de ayer. Esas herramientas nos van a servir casi para todo, ¿verdad? El curso digital, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar estas herramientas? Es porque es la moda, ¿verdad? Más que de moda, es lo que el mercado está requiriendo, ¿sí? Entonces, ahora todos los equipos de publicidad, de marketing, todos están ocupando esas herramientas de Web3, ¿sí? Entonces, ahora pues que estamos en una economía digital, aquí en El Salvador, una economía azul digital. Así como otros países tienen la economía naranja. Por ejemplo, Colombia tiene la economía naranja. Y nosotros aquí en El Salvador, la economía azul digital. Entonces, nosotros queremos que ustedes, ¿verdad? Se lleven ese conocimiento práctico. Y pues, también la teoría, ¿verdad? ¿Sí? Y es importante los fundamentos, porque a través de los fundamentos nosotros podemos saber cómo vamos a adaptar, cómo vamos a combinar, cómo vamos a buscar la practicidad, ¿sí? Algunos compañeros me decían ayer, mire, fíjense que yo quiero saber si esto se aplica a mi trabajo, ¿sí? Entonces, yo le digo, sí se puede aplicar a tu trabajo, ¿verdad? Y otros compañeros me decían, pero yo, ¿cómo voy a adaptar todo este conocimiento? Entonces, yo le digo, no tenés que saberlo todo, pero por lo menos tenés que saber que existe eso. Y si vos no podés, tenés que contratar a las personas que hagan estos procesos ágiles, ¿sí? Que hagan estas automatizaciones, que hagan estas planificaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos conciencia, tenemos discernimiento digital en los datos, nosotros vamos a poder hacer o apalancarnos de estos conocimientos, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia trabajando en proyectos con Web2 y Web3, ahorita, pues como les digo, muchas empresas lo están aplicando. Y no es que cueste, sino que a veces es un poquito complejo, ¿verdad? Hay personas que no tienen paciencia, esos temas son para personas que tienen una gran paciencia. Incluso yo, para dominar la tecnología, vengo trabajando más de cuatro años, más de cinco años, y todavía no la domino al 100%, pero lo importante es que subirnos a esa nube, o a esa carrera, ¿verdad? A esas oportunidades que vienen, y ustedes, ¿verdad? Yo sé que se han de estar preguntando, ¿verdad? Pero es que el profe, ¿verdad? Me está diciendo que eso es imposible, que eso son las personas con gran conocimiento. No, ahora yo les voy a enseñar la práctica, ¿sí? Incluso yo estuve hablando con unos compañeros míos, ¿verdad? De la universidad, y me decían, sí podemos aplicar automatización con cosas sencillas. Entonces, ¿qué tarea o qué misión les voy a dejar, verdad? Para la próxima clase, es que todos los compañeros, ¿verdad? Puedan instalar en su teléfono, hay una aplicación que se llama WhatsApp Business, ¿sí? Anótenla, ¿verdad? WhatsApp Business, de negocio, bucines, así se escribe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene en especial esta aplicación? Que trae automatizaciones gratuitas, ¿sí? No tiene que comprar las externas, no tiene que pagar un desarrollador, no. Entonces, por ejemplo, cuando usted, ¿verdad? Ya sea si tiene empleados a su cargo, si tiene compañeros, ¿verdad? De emprendimiento, tiene alguna comunidad, usted puede automatizar, o sea, hacer automáticos los mensajes, ¿sí? Configurarlo. Entonces, ¿para qué les va a ayudar esto a ustedes? Para ser más eficientes y para que vayan acostumbrándose y que miren que esto no es algo, o sea, imposible. Muchas personas me dicen, en la edad rural, en la edad rural, miren que eso, eso no es para mí, eso es de invertir dinero. No le digo, hay muchas aplicaciones gratis y ejemplo de ello, WhatsApp Business, ¿sí? Entonces, WhatsApp Business, yo me recuerdo que yo lo instalé hace varios años y pues me ha funcionado, ¿sí? También, WhatsApp Business es como una vitrina, es como un cuarto digital, ¿verdad? Digamos, donde la gente mira tu catálogo, puedes poner tu Instagram, LinkedIn, puedes colocar Facebook y la gente tiene credibilidad, ¿sí? Hay personas que me dicen, mire, yo a través de WhatsApp vendo, pero no tengo página web. Entonces, ¿es válido eso? Claro que es válido. Entonces, esa es mi primera recomendación, que todos los compañeros instalen WhatsApp Business y de la comunidad, ¿verdad? En la comunidad pueden hacer algún grupo, ¿verdad? Para que hagamos una práctica, ¿verdad? Si les parece, donde puedan ustedes, ¿verdad? Mandar sus publicaciones, ¿verdad? Vamos a hacer algunas publicaciones, ¿verdad? Que las pueden hacer en diferido, ¿verdad? No es obligación, pero si ustedes quieren practicar, yo puedo ayudarles a refinar eso, ¿sí? Entonces, esa es la primera recomendación, ¿verdad? Para las siguientes clases, que ustedes, ¿verdad? Tengan esa aplicación de marketing automatizado, ¿sí? Entonces, entrando en materia, ¿verdad? Voy a proyectar pantalla, me confirman si miran mi pantalla, ¿sí? Se visualiza. Excelente. Bueno, entonces, esta es la sesión número dos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en la sesión número dos? Pues vamos a ver, ¿verdad? Los términos, algunos conceptos claves, ¿verdad? Ahorita estoy en la página de la plataforma e-learning. Yo les recomiendo que puedan ingresar, ¿verdad? Con el usuario que le brindaron, ¿verdad? Y puedan ustedes ir resolviendo, ir analizando, ¿sí? Entonces, mucho del trabajo que vamos a hacer en marketing es análisis, ¿sí? Entonces, hay personas que cuesta un poquito, ¿verdad? Analizar las cosas, pero yo quiero que ustedes analicen, ¿sí? Y ustedes hagan sus propios discernimientos, creen sus propios argumentos, con su retórica, con su capacidad dialéctica. Entonces, si nosotros analizamos, si nosotros pensamos, nosotros vamos a poder argumentar con criterio un plan de negocio, una estrategia de venta, una estrategia de inbound, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como algo muy importante, ¿sí? Por acá la compañera Wendy dice que tiene instalada la aplicación y ya cree un usuario, ¿ok? Excelente, entonces, vaya. Entonces, mañana, vea, les voy a dar las recomendaciones, ¿verdad? Vamos a esperar que todos las instalen, ¿verdad? Esa aplicación es gratuita y es un WhatsApp, ¿verdad? Como el WhatsApp normal, solo que este es para negocio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, o les voy a recomendar, es que hagan sus propias automatizaciones gratuitas, ¿sí? El día de mañana, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan, vea, si miran mi pantalla, ¿sí? Ok. Entonces, estos claves o estos elementos, estos factores, le llaman uno, ¿verdad? Son como un mapa, como un roadmap a seguir, que lo podemos nosotros aplicar a nuestro negocio, ¿sí? Entonces, hay muchas personas, ¿verdad? Que lo aplican intuitivamente y es válido, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes, ¿verdad? Se vayan como familiarizando, que no le tengan miedo, ¿verdad? Estos términos, cuando uno va aprendiendo algo nuevo, con la repetición, va cambiando, ¿verdad? Va evolucionando, va entendiendo conceptos. Entonces, de repente, pues ahorita en una clase no van a poder memorizar todo esto, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes lo van practicando, lo van haciendo bastante seguido, ya se van quedando los conceptos, ¿sí? Entonces, comenzamos, ¿verdad? Con el Inbound Sales. Entonces, acá, dice que es la parte, ¿verdad? Vamos a ocupar GPT, ¿verdad? Para ir haciendo el entendimiento un poquito más dinámico, ¿verdad? Vamos a poner Inbound. Entonces, acá, ¿verdad? Yo quiero que mire la parte práctica, ¿sí? Entonces, en herramienta, ¿verdad? Que estamos ocupando, se llama GPT, ¿verdad? Chat GPT, de OpenAI, con una inteligencia artificial generativa. Entonces, acá, ¿verdad? Dice que es una estrategia, ¿verdad? O acá, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que es un proceso, ¿verdad? Como les digo, vamos a ver muchos procesos, ¿verdad? Durante el curso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y quiero que ustedes, ¿verdad? No le tengan miedo, ¿verdad? A estos términos y lo vayan validando, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar Inbound Sales para vender en la calle comida? Definir el público, crear contenido relevante, optimizar la presencia en línea, utilizar redes sociales, ofrecer incentivos para los clientes, participar en eventos locales, brindar una atención al cliente interesante, que sea exclusiva, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Le puede dar una interpretación diferente, pero lo que ahorita voy a hacer como un análisis, ¿verdad? Para mí, desde mi entendimiento, desde mi comprensión, desde mi discernimiento, ¿qué es lo más importante acá, verdad? En los conceptos claves, ¿sí? Para mí, lo más importante, marketing es bajar la curva de costos, ¿sí? Ya sea para mi cliente o sea para mí, ¿verdad? Si es mi negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí más me gusta de todo esto, verdad? Es esto, ¿sí? Entonces, automatización, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen que saber que existe eso? En automatización es hacer que un robot, un robot no crean que es un robot como Messenger Z, nada que ver, no. Un robot, me refiero que a un código o un conjunto de código funciona como un robot. Un robot, lo que te hace es que hace las tareas por vos. Por ejemplo, en su computadora, si tienen Windows 10, Windows 11, hay unas secciones que dicen programar para que se apague la computadora en 5 horas, en 4 horas. Por ejemplo, en Windows 10 yo lo ocupo, ¿sí? Entonces, en automatización, ustedes, ¿verdad? Si trabajan para una agencia de publicidad, si trabajan para ustedes mismos, si trabajan para un empleo de, ya sea privado, de gobierno, sector industrial, etcétera, etcétera, todo se está automatizando ahorita, ¿sí? Todito los procesos, ¿sí? Y hay diferentes stack de tecnologías para eso, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? Todo lo que hagamos en marketing y este curso también tiene esa bondad, que la automatización nos va a hacer las cosas un poquito más rápido, va a hacerlo por nosotros, ¿ok? Entonces, yo ahorita, ¿verdad? Les voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Relacionados a tecnologías que yo utilizo, ¿verdad? No me los han contado, no he visto un video de YouTube, no. Yo me he dado una torre, así se los digo, analizando, gestionando, creando, hasta que me funcionen, ¿sí? Entonces, esas tecnologías, como les digo, una gran diferencia que hace, ¿verdad? A las personas que ahorita tienen empresas que relacionadas a eso, o trabajan con empresas, es que dominan la tecnología. Son unos máster, ¿sí? Yo hace poco, a nivel personal, hice una conferencia con la alcaldía de Medellín, con el centro de innovación que se llama Ruta N, que está en la ciudad de Medellín, ¿verdad? En el epicentro, y ellos dominan unas tecnologías. Imagínense, esa gente tiene conocimientos, pero no lo dominan todo. Y nosotros, desde El Salvador, desde la economía azul digital, les estuvimos dando insumos, conocimientos, para dominar esas tecnologías, ¿sí? Entonces, en automatización, quiero que anoten este concepto, ¿sí? Se llama Psy Project, se ocupa para empresas, para automatizar datos, procesos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en automatización, es hacer el, o sea, hacer una automatización, probar una idea de negocio en el mercado, con el menor recurso posible, con una menor cantidad de dinero, y con recursos gratuitos hasta cierto punto, o con lo mínimo, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien me dice, mira, espérate que quiero montar una empresa de tecnología, y quiero hacer un montón de cosas, y yo le digo, invertí 200 dólares, por lo menos, 300. Con eso está mucho. Entonces, un Psy Project, incluso, les recomiendo, ¿verdad? No sé si miran por acá, ¿verdad? YouTube, ¿sí? Visualiza YouTube. Sí. Sí. Entonces, esta persona, ¿verdad? Yo no le digo que ya van a hacer ustedes un Psy Project, no. Es algo que ustedes pueden dominar a futuro. Pueden aplicarlo a sus trabajos. Entonces, yo ahorita hago Psy Project, ¿sí? A nivel de mi otro trabajo, mi especialidad es levantar esto desde cero, ¿sí? Entonces, esta persona se llama Ceruda, con doble D, ¿sí? Es un programador colombiano, donde te dice, paso a paso, cómo él validó más de mil usuarios, 500, 200, 100, 50, y cómo lo hacía manualmente. Entonces, yo les recomiendo que miren, por lo menos, este video es donde lo ejemplifica, ¿verdad? Creo que dura como una hora, ¿verdad? ¿Quieres ver? Es una conferencia, ¿sí? Entonces, esta es la metodología, ¿verdad? ¿Sí? O es uno de los autores o precursores, ¿verdad? No se lo inventó él, no. Él la utiliza y les digo, es un gran máster, ¿verdad? En esto, ¿ok? Voy a cerrar esto por acá. Entonces, un site project en algo práctico, ¿verdad? Sería, ¿verdad? La primera fase, ¿verdad? Ahorita, recuerden, estamos hablando de automatización de procesos de marketing. Todos los elementos que ustedes van a ver en la plataforma, en los conceptos clave, la parte de labor de venta, marketing de contenido, el buyer persona, todo se aplica o se resume en una automatización. ¿Qué quiere decir? Todo el conocimiento que ustedes aprendan en este curso, lo van a poder automatizar a futuro, ya sea con WhatsApp Business, ya sea con otra herramienta, en una página web, con un equipo de, en la empresa que usted trabaje. Entonces, esto es súper avanzado a mi punto de vista para el ecosistema de El Salvador, porque acá no están en ese nivel todavía, ¿verdad? Los que enseñan estos temas tecnológicos. Entonces, en automatización de marketing, como les digo, se llama site project como el proceso, ¿sí? O esa metodología, ¿sí? Entonces, el primer paso es cómo o dónde va a llenar la gente la información o dónde vamos a recibir la información o el input. Aquí lo voy a poner formulario de Google, de Google Form. Entonces, ¿quiénes han hecho encuesta aquí, verdad, de los compañeros? Ajá, ¿les escuchamos? ¿Carlos, David, ya ha hecho encuesta en Google Form? No. No. Juan, Juan Carlos Ramírez, ¿ya ha hecho encuesta, compañero? Con Google Form, no. Va. Ok, vamos a tratar la manera, hacer un ejemplo ahora, ¿verdad? Si nos alcanza el tiempo, entonces, vaya. El primer paso, el Google Form, ¿verdad? O el formulario, es un formulario de Google gratuito. Uno tiene que tener la cuenta de Gmail, ¿sí? Y desde ahí, crea los formularios, ¿sí? Entonces, primero, vamos a hacer o llenar un formulario, ¿verdad? Gratuito, este es gratuito, ¿verdad? No es de costo, ¿sí? Entonces, el segundo paso es llegar o se llena una base de datos, ¿sí? con la información, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Usuarios, ¿sí? Entonces, imagínense, yo estoy, yo estoy haciendo un evento, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo un evento, ¿verdad? yo voy a recopilar correo electrónico, número de teléfono, fecha, etcétera, entonces, acá, el site project es hacer en tres o cuatro pasos algo tan complejísimo, ¿sí? Entonces, primero recopilamos la información, segundo, ¿verdad? Se llena una base de datos, ¿verdad? Una base de datos, imagínense, es como un archivo de Excel, ¿sí? Por ejemplo, en Google Drive, ¿sí? En Drive, ¿sí? Entonces, luego de llenar eso, ¿verdad? Vamos a la parte una contestación automática, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes han tenido la experiencia, ¿verdad? Que cuando están en internet, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno compra una recarga, le dice, espérate, ya te vamos a hacer la recarga, ahorita está en proceso, ¿sí? Entonces, eso cree, eso está automatizado, ¿sí? Entonces, una de las empresas que ofrecen ese servicio se llama Twilio, acá se lo voy a poner, ¿verdad? Twilio ofrece eso que a ustedes les cae el celular, cuando pone una recarga, ¿sí? Twilio es cuando, entonces, ustedes incluso nosotros ahorita hemos hecho algunos side projects, ¿verdad? A nivel privado, ¿verdad? A nivel personal, con esta, este, con este servicio de Twilio, ¿sí? Entonces, esto se hace en programación, ¿verdad? Ahorita solo le estoy dando el insumo y le digo, funciona fabuloso. Por ejemplo, yo digo, gracias, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo por acá. Va, entonces, API, Twilio API, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto, ¿sí? En términos prácticos, ¿sí? El primer paso, aquí le voy a poner uno, ¿verdad? O fase uno, le vamos a poner, ¿sí? El primer paso es que yo recopilo la información, ¿sí? Si es un evento, si yo quiero, por ejemplo, hacer una publicación, yo recopilo la información, ¿sí? Luego, en la fase dos, ¿verdad? Yo lleno o se va a una base de datos, ¿qué quiere decir? Que se va a un lugar para almacenar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una cuenta de Drive, entonces, se le puede ir a almacenar a su cuenta de Drive, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conecta a eso? Eso lo hace alguien especialista, no es un diseñador web, no, es un diseñador de backend, es como, así se escribe, se lo voy a dar, ¿sí? Backend, así se escribe, backend es una especialidad, son la gente que levanta código, la gente que configura servidores, hace los despliegues en la nube, o sea, hace un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque, ustedes, ¿verdad? Tienen que estar preparados para hacer pistos, ¿sí? Esto es para hacer dinero, entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han, han hecho algún pedido, ¿verdad? Por, por, estos delivery, ellos hacen, tienen un site project, solo que lo tienen avanzadísimo, ¿sí? Entonces, pero, ellos comenzaron, haciendo estos testeos, ¿sí? Entonces, la fase uno es, llenamos el formulario, de Google, ¿verdad? Entonces, voy a ver si, si puedo proyectar, cómo crearlo, permítanme, ya les proyecto, solo quiero abrir el correo, para que no se me, no se me trabe por acá. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, es que, marketing, inbound marketing, tiene que llevar ese, como, esa especialidad, ¿sí? Cómo, hacen dinero, en tres y cuatro pasos, ¿sí? Entonces, ese reto, cuando a mí me lo, me lo enseñaron, ¿verdad? Yo lo estudié con, colombiano, ¿verdad? No lo estudié aquí en el país, y les digo, a mí me encantó, ese concepto, ¿sí? Y lo aplico, cuando alguien me dice, mira, fíjate que tenemos que comprar, un servidor de 500 dólares, de 1000 dólares, entonces les digo, no, hagamos un side project, y les mando los videos, de salud, ¿sí? Entonces, si visualiza mi pantalla. Sí. 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 Vaya, y recuerden, vea, que ahorita no hemos visto, todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, una automatización, puede aplicar, todos estos conceptos, los aplicamos, ¿verdad? Unificados, o, o de una manera integradora, veamos, explicar los otros conceptos, ¿sí? Volviendo al punto, es que acá estoy, ¿verdad? En mi cuenta, eh, de Drive, entonces, acá, ¿verdad? En esquinita, ¿verdad? No sé si miran el menú, ¿sí? ¿Lo visualizan? Sí. Entonces, si ustedes visualizan, acá me voy a formularios, miren, entonces, acá, es donde se crean los formularios, ¿verdad? Si ustedes miran, ¿verdad? Yo aquí tengo algunos que he hecho, ¿verdad? Algunos, algunos que he, eh, utilizado, de clientes, y a nivel personal, entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, invitación a una fiesta, aquí tengo unas plantillas, miren, le doy invitación a una fiesta, entonces, es gratuito, ¿verdad? Esto lo trae Drive, y también ustedes tienen que ver, ¿verdad? Si les, tienen que ser curiosos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Acá, aquí yo pongo un mensaje, ¿verdad? Gracias, o gracias por, eh, por ejemplo, invitación, ¿verdad? Este, eh, te invitamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, si me sale por acá, permítame, aquí, ¿verdad? Te invitamos, a nuestros, 15 años, ¿verdad? Este próximo, 22 de julio, en la casa comunal, de Suchitoto, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, este es un formulario, del que les hablo acá, ¿verdad? Aquí lo, usted lo tiene en, en planificación, aquí lo tienen en implementación, o la práctica, ¿sí? Entonces, acá, aquí usted, ¿verdad? ¿Qué va a traer, ¿verdad? ¿Puede asistir? Estas son las preguntas, ¿verdad? Aquí va en el nombre de las personas, aquí dice, ¿puedes asistir? Sí, ¿cuántas personas, eh, dice, ¿puedes asistir, ¿verdad? ¿Cuántas personas, con cuántas personas vais? O aquí puede poner, ¿verdad? Regalo, ¿verdad? El típico, como los típicos salvadoreños, regalo, regalo en especies, o de sobre, ¿verdad? Así como les gusta a los compañeros, ¿sí? Entonces, acá yo hago un formulario, ¿verdad? Entonces, por acá, me voy, me voy acá, ¿verdad? A la respuesta, yo aquí puedo configurar la respuesta, y aquí dice que puedo llenar una tabla de, de, de Excel, y aquí comparto, ¿verdad? Convertir en cuestionario, entonces, todas estas configuraciones, ¿verdad? Ustedes tienen que ver, ¿verdad? Cuál le funciona, cuál no le funciona, y como les digo, ¿verdad? Entonces, yo quiero publicar este formulario, le doy aquí a enviar, ¿verdad? ¿Sí? Y acá pongo, ¿verdad? A, para, a quienes se las voy a compartir, aquí está el enlace, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes, o les pasan una encuesta, lo copian, lo pegan, y acá, ¿verdad? Esto es para una página web, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo? Crear el primer paso, para automatizar un proceso, ¿sí? Entonces, ¿quién les va a unir todos estos procesos, ¿verdad? Alguien que se especialice, en backend, o automatice, ¿sí? Luego, ¿verdad? Como les digo, llega a una base de datos, entonces, de ahí conecta, ¿verdad? La persona que hace marketing, con API de Twilio, ¿verdad? Aquí es con una L, ¿verdad? Perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Para que, ustedes, ¿verdad? Puedan hacer dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, muchas empresas, con las que ustedes hacen compras en línea, por ejemplo, las telefónicas, las de telefonía, ¿verdad? Ellos, hacen automatizaciones, súper excelentes, entonces, ustedes, por lo menos, tienen que saber, que existe esto, ¿sí? Yo no les digo, mire, que ya mañana, hagan un side project, no. Para las personas, que ya están full metidas en esto, les puede funcionar, ¿sí? Para hacer las cosas en el poco tiempo, entonces, imagínense, le dicen a usted en una reunión de la empresa, ¿cómo podemos hacer que un producto llegue gratis, o no, perdón, que llegue en el menor cantidad de tiempo posible, y que la persona, ¿verdad? Se sientan contentas, por ejemplo, cada vez que hace la reservación, llega, te mandan un correo electrónico, donde dice, gracias por comprar, aquí está tu número de registro de la compra, y llega en 20 minutos, entonces, eso, wow, para uno es magia, ¿verdad? Pero no, es matemática y estadística, ¿verdad? Y también, inteligencia de negocio, ¿verdad? Inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta con esto, hasta el momento, Juan Carlos Ramírez. Hasta ahorita, creo que lo he entendido. Vaya, compañera, yo soy Lincastro, ¿qué aportación tenés con esto de las automatizaciones? Como te digo, no sé si has implementado alguna en tu trabajo, en tu emprendimiento, tu negocio, que nos puedas compartir ahí tu experiencia. Sí, de momento está todo claro el tema del site project, es nuevo para mí, definirlo con esa parte, y más viniendo de Ceruda, pero sí en el trabajo, sí hemos implementado algunas automatizaciones, más que todo en las respuestas en cuanto a redes sociales, que son preguntas básicas que pueden llegar por algún producto o servicio, entonces que se puede responder así, ¿verdad? algo de una manera general. Ya luego comienzan a solicitar como necesidad una respuesta más detallada, entonces ya se sale de la automatización y ya se comienza a dar un poco más de retroalimentación, pero en sí es una manera muy práctica de hacer dinero porque uno se ahorra también tiempo y se complica menos al momento porque son preguntas básicas que pueden llegar a hacer, entonces ya uno resuelve con eso y ya lo hace más práctico y se ahorra un montón de tiempo prácticamente. Ok, excelente, excelente, bueno, como yo les digo, verdad, esto lo tienen que saber, verdad, esta es como la practicidad de todo esto, sí, entonces yo siempre les digo, ustedes tienen que ver más allá, verdad, sí, si yo les, yo les puedo enseñar todos estos procesos, verdad, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, pero ustedes tienen que ver la parte de cómo van a hacer dinero, sí, con una automatización de WhatsApp Business, lo van a hacer con un Site Project, lo van a hacer con, hay otra aplicación en verdad que igual nosotros hicimos una conferencia con un ingeniero en automatización del tecnológico en Monterrey a nivel personal, verdad, no a nivel de centro de formación, entonces, otro, otro, otro herramienta es que ahorita es la moda, verdad, como el mainstream o lo que está de lo mejor, verdad, se llama Zapier, anótenlo, les puede servir, verdad, más adelante, con Zapier, verdad, yo, ¿qué les recomiendo? Esta es una tecnología, es una empresa para algunos, verdad, donde usted conecta un montón de servicios, puede conectar respuestas de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de CRM, o sea, ¿qué no puede conectar acá? ¿Sí? Entonces, Zapier, ahorita es la moda, en automatización de marketing, ¿sí? Hay otros CRM, etcétera, etcétera, pero este es el rey, ¿sí? Entonces, un compañero me enseñó, mira, me dijo, yo ya ni tengo que mandar las facturas, sino que automáticamente se le manda tal día, y hasta el cobro automático, yo digo, qué chivo, o sea, qué excelente eso, ¿sí? Entonces, hay otra herramienta que se llama, vamos a ver si sale, MADE, herramienta de automatización, vamos a poner, MADE, MADE, permítanme, MADE, no sé si se escribe, ¿verdad? ¿Sí? MADE, ajá, entonces, MADE es bueno, ¿verdad? También, a mí, el ingeniero, Gabriel Neumann, que él es de Ciudad de México, me dijo, mira, me dijo, él se especializa en eso, ¿sí? Entonces, incluso, MADE y Zapier, ¿verdad? Así, ¿verdad? Eso les puede servir, ¿verdad? Para automatizar, automatizar procesos de marketing, automatizar marketing, ¿sí? Entonces, Integromatic se llamaba antes, ¿verdad? Integromat, MADE, entonces, estos son como la moda, ¿verdad? Como les digo, esta ya es la practicidad de todos estos elementos, ya lo vamos a explicar, ¿verdad? No crean que lo vamos a dejar ahí en el tintero, ¿no? ¿Sí? Entonces, y si quieren seguir, yo les recomiendo donde este compañero y amigo, ¿verdad? A nivel personal, Gabriel Neumann, es buenísimo en automatizar cosas, ¿sí? Con él hicimos una conferencia aquí a nivel de El Salvador, ¿verdad? Gabriel Neumann, automatización, vamos a ver, automatización. Entonces, si ustedes, ¿verdad? Quieren aprender, este, este señor es cosa seria, así se lo digo, es ingeniero, especializado en eso, y anda en varios países, ¿verdad? Dando asesoría, haciendo procesos más fáciles, ágiles, etcétera. Entonces, tiene Instagram, tiene TikTok, tengo entendido, también tiene YouTube. Entonces, ahí le enseña los procesos, ¿verdad? Cómo él hace, cómo, o sea, uno se tiene que inspirar, ¿verdad? Incluso él a nosotros, ¿verdad? Nos ayudó, ¿verdad? A inspirarnos, ¿verdad? Para estudiar estos temas de automatización, y yo se los recomiendo, ¿verdad? ¿Sí? Para que usted automatice procesos de marketing, ¿sí? Entonces, bueno, cambiando el tema, ¿verdad? Ya les expliqué un poco de Mate, de Zapier, también de Gabriel Neumann, etcétera. Entonces, quiero que ustedes, ¿verdad? Conozcan un poco de estos elementos, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿verdad? Que, en la plataforma, ¿verdad? Ustedes pueden ir resolviendo, ¿verdad? Los, los cuestionarios, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Ya aparecen, ¿verdad? Los contenidos habilitados, ¿verdad? Para que puedan ustedes, pues, igual, resolver, y acá está, ¿verdad? Ya todo resuelto, ¿verdad? Pero no, tienen que estudiarlo, ¿sí? Entonces, por acá, ¿verdad? Estábamos en los conceptos claves de Inbound Marketing. Entonces, acá dice, ¿verdad? Que el primero, ¿verdad? El Inbound 6, dice que es un proceso, ¿sí? Que es un proceso, ¿verdad? Dice que el proceso, nos ayuda, ¿verdad? A hacer como un embudo de venta, un embudo de venta para los compañeros, ¿verdad? Que no sepan qué, ¿verdad? El embudo de venta, ¿verdad? Es, son ciertos procesos, ¿verdad? Este es un embudo, ¿verdad? A nivel metafórico, ¿sí? Entonces, los embudos, ¿verdad? Se clasifican o tienen diferentes matices, ¿verdad? Pero por lo general, son como un poco estandarizados, ¿verdad? Cómo generamos atención, interés, cómo la gente decide y cómo toman acción, ¿sí? O cómo ya la gente dice, necesito esto, esto es lo más importante, necesito esta solución, necesito este producto, necesito este servicio, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Esto se sistematiza, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, no voy a profundizar mucho, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? Entramos al segundo, a la segunda especialidad, ¿verdad? Automatización de marketing, como les digo, lo que les enseñé, todo, o sea, todo el, todos estos conceptos, todos estos procesos, en, yo la resumo, o me, o me gusta, porque lo puedo automatizar todo, ¿sí? Entonces, para las personas que dicen, no, es que eso es solo para personas inteligentes, solo para personas que tienen dinero, para las empresas, no, usted puede tener automatizado su, aunque venda quesadillas, les digo yo, venda tortillas, yo conozco gente que vende tortillas con WhatsApp Business, y, y hacen sus propias automatizaciones, ahí trae una cosita, ¿verdad? Donde dice, si dicen esta palabra, manda este mensaje, si dice esta otra, manda esto, entonces, eso es algo bien interesante, que ustedes creo que les puede servir, no importa si ustedes están en un trabajo, pueden ocuparlo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no, no, no están, ¿verdad? Con los empleados, ¿verdad? En un momento, automáticamente, se, se hacen como los triggers, le llaman eso, se disparan las respuestas automáticas, y eso lo explica Gabriel Neumann en su canal de YouTube, que son los triggers, que son un script, etcétera, etcétera, entonces, son términos o tecnicismos que ustedes pueden ir socializando, ¿sí? Entonces, en marketing de contenido, ¿verdad? Marketing de contenido, así como su nombre dice, ¿verdad? Nosotros vamos creando contenidos atractivos, contenidos que sean de alto valor, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden poner, ¿verdad? Poster, para vender vehículos, ¿verdad? ¿sí? Entonces, marketing de contenido es que yo sumo valor, ¿verdad? O yo sumo, eh, información, educación a mi comunidad, a mi audiencia, a mi sector, a mis buyer personas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, acá, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Si ustedes miran, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, quiero ver qué no se me gusta. ¿Sí? Va, por ejemplo, este, ¿sí? Entonces, este dice, eh, sport, eh, es algo de rente carro, ¿sí? Entonces, el diseño, los colores, entonces, marketing de contenido, ¿verdad? Acá, como ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá lo voy a poner, es eso, cómo creamos valor, ¿verdad? Cómo creamos, eh, esos procesos, que educamos o tenemos que educar a nuestros públicos de una manera estratégica sin ser invasivos, ¿verdad? Es como cuando usted quiere comprar algo, a mí me da no sé qué, ¿verdad? Cuando entro, por ejemplo, a un almacén y, y hay alguien que me anda siguiendo, ¿verdad? Entonces, eso es invasivo, ¿verdad? Entonces, o sea, el marketing tiene que ser algo casi que natural, ¿verdad? Casi que, eh, no tiene que ser tan a la fuerza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo, eh, si yo, por ejemplo, quiero comprar un producto, yo, yo, yo no quiero que me anden presionando, ¿verdad? Es como cuando entro a Facebook, ¿verdad? A veces me agregan a grupos, me agregan a páginas, entonces, yo no necesito eso, ¿sí? Entonces, el poder de la recomendación, el poder de las redes sociales, tiene que enfocarse en educar, ¿sí? Por ejemplo, en términos prácticos, yo quiero vender, eh, yo quiero vender, por ejemplo, una computadora, quiero vender, eh, un teléfono, entonces, yo voy a destacar los beneficios que trae ese teléfono, cámara de tantos pixeles, memoria interna de tanto, memoria RAM de tanto, cargador personalizado, memoria de, o sea, estilo del teléfono tal, entonces, es más fácil que, que la gente se interese, ¿verdad? Por los beneficios, o que la eduque yo con los beneficios, para que ellos tengan interés, a que yo les diga, mira, te vendo un teléfono, ¿verdad? ganga, cachada, entonces, son, eh, cosas bien importantes, ¿verdad? El buyer persona, por ejemplo, eh, es relacionado, ¿verdad? A, a una persona, un personaje ficticio, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, ustedes han visto la publicidad de Mamalucha, Mamalucha, ¿quién la ha visto la publicidad de Mamalucha? Nadia, yo, vaya, ¿qué ha comprado, verdad? Lejía, ¿verdad? En el súper, en la despensa familiar, no, sí, la persona, los precios bajos, ajá, entonces, esta señora, es un buyer persona, ¿sí? En psicología de June, de Freud, se le llaman arquetipos, entonces, es como, un, un personaje, ¿sí? Ese personaje, representa a todas las mamás luchadoras del Salvador, ¿sí? Entonces, por eso se llama Mamalucha, ¿sí? Y sale la señora, está un poco gordita, mira, ¿sí? Entonces, con mucho respeto, entonces, es un, una representación, eh, psicográfica, psicológica, de, las mamás salvadoreñas, ¿sí? Entonces, eso se le llama buyer persona, ¿verdad? Todos somos Mamalucha, ¿verdad? O todos somos, ¿verdad? Todos somos Marillita, ¿verdad? Todos somos José, todos somos Pepito, ¿verdad? Entonces, son personajes ficticios, que concentran un montón, de personas, a, metafóricamente hablando, ¿sí? Entonces, concepto de esto, es Mamalucha, ¿verdad? un buyer persona, ¿sí? Luego, ¿verdad? También tenemos el tráfico web, ¿verdad? Entonces, todo esto de tráfico web, ¿verdad? Para medir tráfico web, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Están los KPI, ¿verdad? Los K Performance Indicator, entonces los KPI, ¿verdad? Son indicadores, ¿verdad? Clave de desempeño, por ejemplo, KPI de marketing digital, vamos a poner. Entonces, yo quiero medir, por ejemplo, si mi campaña funcionó, ¿verdad? Puedo medir cuántas personas preguntaron por, por el inbox, cuántas personas, ¿verdad? Llamaron por teléfono, puedo medir cuántas personas, ¿verdad? Asistieron a un evento, entonces, KPI, hay una infinidad de KPI, entonces, muchas personas, hay unas cosas que se llaman, o unos conceptos que se llaman las métricas vanidosas, ¿verdad? Ay, es que tengo 50 mil seguidores, ay, es que tengo 5 mil, entonces, yo soy vanidoso, le decimos a nosotros, a nuestro cliente, entonces, el cliente no tiene que ser vanidoso, no, él tiene que ver, sentar cabeza y decir, bueno, yo estoy vendiendo, pero yo quiero ver cuántas personas compran, de verdad, no me interesa tener tantos seguidores, aunque muchas empresas dicen, yo lo que quiero son seguidores, y está bien, por ejemplo, a mí un cliente me dice, mire, yo quiero seguidores en la página, él no quiere vender, él quiere seguidores, entonces, son dos conceptos distintos, entonces, yo lo que quiero es que las personas tengan un posicionamiento, más allá de seguidores, aunque sean 5, pero si de esos 5, le compra uno 500 dólares, o sea, ya la hizo, ¿me entienden? Entonces, a veces la calidad es mejor que la cantidad, pero es un poco relativo, ¿verdad? Y depende, ¿sí? Entonces, los KPI, así como dice acá, ¿verdad? En los conceptos clave, ¿verdad? En el tráfico web, nosotros podemos medir, hay muchas formas de medir, ¿verdad? Otras cosas son las mediciones cualitativas, ¿verdad? Cualitativa se refiere, este es como término de método científico, a categoría, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con letra, ¿verdad? ¿Sí? Está lo cualitativo, y está lo cuantitativo, ¿sí? Entonces, lo cuantitativo son números, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden, cualitativo, categorías, argumentos, etcétera, y lo cuantitativo, números, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, en una pupusería, ¿cómo hago una medición cualitativa? A las personas que vienen a las seis de la mañana, se están, se están platicando, ¿verdad? Un montón de tiempo, entonces, yo no dije ni un número, entonces, yo dije un argumento, una categoría, entonces, eso se llama cualitativo, ¿sí? Y cuantitativo, yo puedo decir, las personas que van de las seis de la mañana a las siete de la mañana, compran cincuenta pupusas, entonces, esa es una medición cuantitativa, son números, ¿sí? Muchas personas hacen esto intuitivamente, pero el método científico, la praxis, las buenas prácticas, nos dan esos tecnicismos que son buenos a utilizarlos, ¿ok? Acá, ¿verdad? Tenemos los leads, dice que son todas esas personas, ¿verdad? O prospectos, dice, que no, no nos han comprado todavía, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a, voy a prospectar, ¿verdad? O voy a hacer una campaña publicitaria, entonces, muchas personas van a llenar el formulario por curiosidad, ¿sí? Y a veces hay una, hay fórmulas, ¿verdad? De, de retorno a la inversión que, que son bien pocas, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que aplicar, ¿verdad? Estrategias para que la gente, algo que aprendí con una gerente de recursos humanos, me decía, mira, me dijo, nosotros, ella era, o es todavía, eh, gerente de recursos humanos, ¿verdad? de empresas multinacionales, estuvo en Mercer, en Price, en Pexico, y me decía, mira, nosotros lo que hacemos es equivocarnos rápido, equivocarnos la menor cantidad de veces posible, ¿sí? cuando queremos vender, cuando queremos captar clientes personal, nosotros tenemos que equivocarnos, o sea, equivocarnos lo menos posible cada vez más, ¿sí? Entonces, ellos lo que van haciendo es que van refinando sus leads, o sea, esos prospectos, que a modo que, es como cuando yo hablo, por ejemplo, con alguien, eh, yo hago entrevistas de trabajo a veces, y me dice, mira, me dijo, evalúa este perfil, ¿verdad? Entonces, yo ya sé cuando una persona incluso puede estar diciendo mentiras, ya tengo algunas cositas ahí, algunos patrones, ¿verdad? Y yo sé que algunas cosas no fallan, ¿verdad? No les digo que yo tengo la verdad absoluta, no, sino que hay algunos, de tanto hacer entrevistas, de tanto hacer prácticas y procesos, yo ya sé cuál es el prospecto ideal, ¿sí? Y ese prospecto casi nunca falla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Prospectar, pero como les digo, no, nunca ustedes van a desarrollar la práctica, haciendo en una pizarra todo, no, tienen que lanzarse, ¿sí? Pueden hacer una campaña, por ejemplo, para vender su celular que ya no utilizan, que tienen desfasado, para vender una computadora, para vender ropa, no sé, pueden ustedes practicar, ¿sí? Entonces, ¿para qué les va a servir la herramienta? Por ejemplo, yo voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer acá un PRONS, entonces, ayer no le, ya no me alcanzó para darles esta información, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en herramientas se llama PRONS, ¿sí? Entonces, un PRONS es, ¿qué es? En marketing, ¿sí? Entonces, acá, dice que, acá, ¿verdad? Hay fórmula, ¿verdad? Incluso le recomiendo a Vilma Núñez también, yo sé que algunos ya la conocen, ella es puertorriqueña o dominicana, parece, pero radicada en Miami, tiene una, una página súper chévere, buenísima, tiene Instagram, en TikTok también, ¿bien? Entonces, ella aquí explica, ¿verdad? La estructura de un PRONS, o la estructura, para las herramientas de Web3, o inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, acá le dice, escribe un ebook de 500 palabras, sobre estrategias de ventas de marketing digital, que ayude a los emprendedores, a conseguir más clientes, y a ganar más dinero, en 30 días, luego pídeles, que se registren, en emprendimiento digital punto com, ¿sí? Entonces, esto, es la base, para hacer las cosas rápido, en estas herramientas, ¿sí? Eh, compañera, Jocelyn Castro, eh, no sé si, tiene habilitada la cuenta, de GPT, para hacer un ejemplo, sí, vaya, permíteme, solo quiero por acá, ¿verdad? Vaya, entonces, sí, por favor, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer ahorita, quizás, vamos a salir un poco, de la estrategia tradicional, ¿verdad? Ya hablé mucho yo, ¿verdad? Quiero que ustedes también, sean, catalizadores, sean parte, de la transformación digital, sin precedente, así que, ahorita, eh, puede proyectar, compañera, no sé si, le aparece por ahí, aquí está habilitado, dice, ¿sí? Sí, solo me confirma, sí, está cargando, ok, entonces, eh, pueden visualizar la pantalla, de nuestra compañera Jocelyn, todos los compañeros, confírmenos, por favor, sí, sí, ok, vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, verdad? Ahorita estábamos explicando, ¿verdad? Los conceptos claves, eh, de Inbound Marketing, entonces, va a colocar, compañera, ¿verdad? le va a poner actuar, le va a poner actuar, como un experto, de marketing, digital, de la universidad, de la universidad, de la universidad, ¿verdad? Coma, ¿sí? Entonces, para los compañeros, ¿verdad? Antes que, igual, vayamos continuando, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo un pronos cualitativo, de argumentos, ahorita estamos haciendo un argumento, ¿sí? Ahora vamos a agregar, o vamos a hacer lo mixto, ¿sí? Actuar como un experto de marketing digital de la universidad, ¿sí? Ahora le vamos a poner, ¿verdad? Describir, describir, 11 estrategias, 11 estrategias, para captar, para captar 50,000 leads, así como te lo escribí ahí en el chat, no sé si te pareció, leads, L-E-E-D-S, ¿doble E? Sí, doble E. Ah, sí. En un negocio, vaya, en un negocio, vaya, ¿quién nos puede colaborar para, eh, algún tipo de negocio que tengan, ¿verdad? Para ir haciendo ahí, ¿verdad? La, el ejemplo, Daniela, ¿quiere algún tipo de negocio, o trabajo? Este, instalación de cámaras de seguridad. Va, para un negocio de, de venta de cámaras de seguridad, ¿verdad? Esta es como la cerecita del pastel que les digo, ¿sí? Para un negocio de cámaras de seguridad, ¿sí? Entonces, y le pone dos puntos, no le mande todavía el prompt, ¿sí? Compañera. Va. Entonces, les voy a explicar, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me dice, mire, ¿y cómo puedo hacer que esta herramienta, la que se llama GPT chat, me ayude a mí, ¿sí? Primero, le tiene que dar un personaje, ¿sí? Actúa como un publicista, actúa como un doctor, actúa como un matemático, actúa como un ingeniero, actúa como un albañil, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros le damos primero como un rol, un personaje, ¿sí? Luego, yo, a mí, en lo personal, a mí me gusta agregar argumentos con números, ¿sí? A todo. Definirme cinco estrategias, veinte estrategias, cinco variables, tres elementos, cuatro elementos, entonces, a mí me gustan los números agregar, ¿sí? Y eso se le llama, es un prompt cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Números y argumentos, ¿sí? Luego le pongo, ¿verdad? Para captar cincuenta mil leads o cincuenta mil prospectos en un negocio de venta, ahí le vamos a agregar algo, Jocelyn, para captar cincuenta mil leads en una campaña publicitaria de Facebook, en una campaña publicitaria, en una campaña publicitaria de Facebook, para un negocio de venta de cámaras de seguridad, para un negocio de venta de cámaras de seguridad. breves, breves, breves y concisas. Claras, breves y concisas, con un máximo de tres a cinco palabras. con un máximo de tres a cinco palabras, ¿sí? Entonces, ahora sí le puede dar ahí, ¿verdad? Dos puntos y le da ahí, ¿verdad? Al herramienta, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es la practicidad de los fundamentos, ¿sí? Yo, como les digo, quiero que ustedes, ¿verdad? Se lleven esto, ¿verdad? Se lo echen al bolsillo, ¿verdad? Para hacer pistas, les digo yo. Entonces, ¿qué dice la primera opción, compañera? Dice, primero, define, ¿qué dice, compañera? Tal vez, explíquenme, o explíquenos, desde su punto de vista, de, la expertise de marketing, ¿tiene lógica la respuesta? ¿Lo podemos mejorar? ¿Se puede cumplir ese indicador? Entonces, tal vez nos puede dar su argumento, compañera. Claro que sí. Bueno, como punto número uno dice, define tu público objetivo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero saber, ¿a quién le voy a vender estas cámaras de seguridad? Y si no sé a quién, voy a comenzar a crear campañas o anuncios, que no van a ir dirigidos para un público objetivo. Como lo dice el punto número dos, crea anuncios atractivos. Esto ya para ir incentivando a una compra al público que yo ya definí anteriormente. Luego, como tercer punto, dice, utiliza una segmentación demográfica. Dependiendo del área donde yo me encuentro, si lo voy a distribuir localmente o puedo expandirme un poquito más, creo que también es muy acertado. Por ejemplo, si es acá en El Salvador, si yo solo voy a vender en San Salvador o me voy a expandir a los 14 departamentos. De ahí, el punto número cuatro dice, prueba diferentes tipos de contenido. Acá puedo crear contenido de valor, interactivo. Puedo comenzar a hacer como un testeo. Más que todo, yo me iría por Instagram en la parte de las stories, donde puedo interactuar un poquito más con los usuarios y ellos con mi cuenta. Luego dice, optimiza tus palabras claves. Esto creo que lo podría ir aplicando a la parte de pautas digitales, en donde me voy a ir específicamente a las palabras que están dentro de mi negocio, por así decirlo, y las personas comienzan a hacer una búsqueda. Por ejemplo, si se van a Instagram y quieren buscar algún usuario de mi cuenta, rapidito yo trato de automatizar esa parte. O si tengo un sitio web, también, automatizar palabras claves para que mi web esté entre los, o sea, tenga un buen SEO y esté posicionado entre los primeros tres, por lo menos. Luego, como punto número seis, dice, aprovecha los videos promocionales totalmente. Esto es lo que más vende, más si me enfoco en Instagram o TikTok, en todo caso, si lo hago más interactivo. Y como punto número siete, utiliza retargeting de anuncios. También, está muy acertado. El punto número ocho, se ofrece promociones especiales. Si estoy iniciando, puedo crear una promoción de algún descuento bastante pequeño, pero que sea atractivo también para los nuevos clientes, porque así voy fidelizando a mis usuarios. O sea, ellos van viendo, esta cuenta lanza ciertas promociones. Voy a estar un poquito más pendiente, tal vez cae una promoción un poquito más alta y así. Ya voy creando ese vínculo con los nuevos usuarios o posibles clientes. De ahí dice, utiliza llamadas a la acción totalmente, los call to action. Luego, implementa el pixel de Facebook y como último, realizar pruebas A y B constantes. Totalmente, los once puntos creo que están demasiado acertados para ponerlos en práctica y comenzar a captar esos cincuenta mil leads en una campaña publicitaria. Ok, gracias compañera por el aporte y como les digo, verdad, si gusta, deje de proyectar, verdad, ya casi estamos finalizando, verdad, entonces, lo que yo quiero es que ustedes, verdad, vayan siendo curiosos, verdad, se registren en esta herramienta, es gratuita y como les digo, yo tengo amigos que en 22 segundos, esa es nuestra meta y nosotros hacemos como esa, que no hace mejor, verdad, los proms, sí, entonces ahorita yo me estoy especializando también en proms, incluso hay compañeros que me dicen, mira, fíjate que no puedo hacer esta actividad, no te preocupes, vamos a ocupar los proms, sí, entonces ahorita los mejores analistas de marketing son los que tienen los mejores proms, sí, y no vamos a dejar a través del pensamiento crítico, sí, recuerden que esto tenemos que tener pensamiento crítico, discernimiento, esa herramienta no es la verdad absoluta, pero te da una respuesta súper monstruosa, le llamamos nosotros, porque te van a ahorrar tiempo, dinero, y ahorita, como les digo, yo tengo amigos que me dicen, mira, todo el departamento de comunicaciones, todito lo ocupamos, como una herramienta complementaria, sí, y el otro dice, no, es que esa herramienta nos va a quitar el trabajo, no te lo va a quitar, sino que lo va a hacer más barato por ley de oferta y demanda, o lo va a especializar, verdad, no tanto lo va a eliminar, sí, entonces, bueno, con eso, verdad, quizás vamos finalizando, vamos a hacer un breve análisis, verdad, de un minuto o dos minutos, para que, igual, verdad, hacer el recordatorio, compañera Daniela, Vilanova, decinos, qué, qué practicidad, qué te llevas de conocimiento, y cómo puedes hacer pisto con esto que acabamos de aprender ahora, sí. Hola, buenas noches, pues, yo creo que todo, porque todas estas herramientas que nos está brindando, yo no las conocía, y pues, creo que a partir de, pues, de mañana, ya lo puedo poner en práctica, porque yo me dedico a eso, o sea, mi, mi pareja, es el que hace las instalaciones, pero yo, le hago los poseos, las ofertas, y le hago las publicaciones, entonces, pues, a mí, todo eso me va a servir mucho. Excelente, compañero Carlos Zambrano, se encuentra por ahí, qué aprendizaje llevamos, el día de ahora, y cómo lo puedo aplicar ya en la práctica, ya sea su trabajo, o su emprendimiento. Sí, buenas, buenas noches a todas y todos, pues, me, me llama mucho la atención el tema de la automatización, que, como usted lo decía, pues, parece ser que es bastante normal, en el día, en el día a día, en el caso de nosotros, en la utilización de tarjetas de crédito, teléfonos, y todos esos mensajes que nos caen, y, pues, me queda a mí una, como una tarea para aprender, el tema este de la automatización, verdad, que están escuchando el partido por allá, y, con el tema de mi emprendimiento, es, por ejemplo, yo estoy metido en el tema de, hotelería, entonces, no grande, sino que chiquita, entonces, todo el tema del auto, estoy pensando que si se puede, el tema de las reservas, sí, se puede, las reservas, como si hay proyectos, incluso yo, yo hice una automatización, para un, así un negocio, verdad, parecido, y se puede hacer, pero lleva una, una bien, un pensamiento bien fino, verdad, muy específico, sí, de la ciberseguridad, de, ajá, de los datos, que no lo vayan a falsificar, o sea, eso, lleva unas variables bien especiales, verdad, pero sí se puede. Correcto, pues, entonces, pues, estoy, bueno, interesado en saber más de eso, para saber cómo se puede implementar, y bajar los costos. Sí, se puede, ok. Sí, bueno, gracias. Excelente. Bueno, compañero Juan Carlos Ramírez Cruz, ¿qué aprendizaje nos llevamos para el día de ahora, verdad, con la clase? Pues, le diría que, también, me llamó mucho la atención esto, usarse la automatización, nuevas herramientas, que, en verdad, no las conocía, yo, ayer, ya tengo un buen rato de estar en este, en este campo, campo, y la verdad es que, pues, ya con, 50 años, encima, ya, eh, eh, hay que irse ya modernizando, y hay que irse ya actualizando, bastante, en lo que es este campo, y, y ahorita, usted, pues, me ha dado varias herramientas, me ha actualizado en este, en este ratito para muchas cosas, o sea, eh, creo de que ese es el objetivo que ahorita llevamos en este curso y estamos cumpliendo. Ok, excelente, bueno, con eso finalizamos, pues, y en nombre del Centro de Formación Profesional de Inglés Corporativo, pues, les agradecemos, y que descansen, ¿verdad? Mañana, primeramente Dios, nos vemos a la misma hora, así que, nos vemos, adiós, bendiciones, adiós, gracias, buenas noches, buenas noches. Buenas noches.